Ministro, Cristian Piri, ¿firmando un convenio con la Universidad Nacional del Nordeste? Estamos firmando un convenio en realidad con dos gremios docentes de la universidad, que son Adiune y Codiune. Ellos nos manifestaban que estaban recibiendo una demanda muy fuerte por parte de sus representados, que son los docentes universitarios, para conocer el Ibera. Entonces, esta posibilidad del convenio nos permite comenzar a trabajar en acciones concretas en materia de promoción y comenzar a hacerlo ya a partir de las vacaciones de julio en adelante. Que va a posibilitar a los docentes e investigadores ir al Ibera a conocer a partir de acciones, como por ejemplo lo que es Ibera por un día, una jornada completa, en la cual van a poder conocer los museos, van a poder recorrer el humedal, van a poder degustar las comidas típicas preparadas por los cocineros del Ibera. Y también habilitar la alternativa de todos aquellos que quieran ir para pasar un fin de semana, un fin de semana largo con sus familias y demás, a través de paquetes que vamos a empezar a trabajar también con las propias agencias de viajes y turismo, para facilitarles lo que tiene que ver con el acceso y hacerlo más conveniente. ¿Sería un beneficio para los afiliados? Exactamente. La idea es un beneficio para los afiliados de la comunidad universitaria del Nordeste, para que puedan acercarse y conocer, ya justamente ahora, en víspera de las vacaciones de julio, pero dejando abiertas estas alternativas para continuar el resto del año trabajando en el mismo sentido. ¿Además de los fines recreativos, también puede tener fines académicos? Aquí básicamente estamos hablando de turismo de ocio, lo que tiene que ver con la posibilidad de ir, conocer, disfrutar del espacio. Nosotros trabajamos con la universidad en materia de lo que tiene que ver con las actividades académicas dentro del marco del Comité Ibera, y eso es algo que lo realizamos de manera permanente y ya desde hace bastante tiempo. ¿Hay planes de extenderlo al resto del año? Sí, la idea es comenzar ahora y terminarlo a fin de año y luego seguir trabajando en este mismo tipo de acciones.